Tierra Dorada Esplendidate el poema de tu amada libertad Tu pabellón que en las tines la victoria iluminó No verán nunca apagados sus estrellas y su sol Tierra de dichas, de sol y amores En tu regazo dulces vivir Es una gloria para tus hijos Cuando te ofenden por ti morir Filippina Mi madre adorada Del mundo admirada Por su resplandor Filipina Mi novia encantada La tierra que ofrece Respeto y calor Filipina Princesa de oriente Tú eres la estrella Que orienta mi amor Mi amor Filipina La tierra de mi amor Tus hijos te adoran Te ofrecen la sangre De su corazón Filipina Filipina Mi madre adorada Del mundo admirada Del mundo admirada Por su resplandor Filipina Mi novia encantada Filipina Mi novia encantada Mi novia encantada Tu eres la estrella Tú eres la estrella Que orienta mi amor Filipina La tierra de mi amor La tierra de mi amor Filipina Tus hijos te adoran Te ofrecen la sangre De su corazón De su corazón De su corazón Siempre, siempre había soñado Visitar las Filipinas Esas islas tan divinas Perlas del mar oriental Mas cuando llegué a Manila He quedado deslumbrado De ver tantas cosas lindas Filipinas De verdad Manila, 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 Manila Manila, Magandacan ciudad Manila, Manila, Manila Sa perlas tan silangam Magandacan ciudad Manila, 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 Manila ¡Arriba, Manila! ¡Arriba, Manila! ¡Arriba, Manila! Siempre, siempre había soñado Visitar las Filipinas Visitar las Filipinas Esas islas tan divinas Perlas del mar oriental Mas cuando llegué a Manila He quedado deslumbrado De ver tantas cosas lindas De ver tantas cosas lindas Filipinas De verdad Manila, 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 Manila Manila, 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 Magandacan ciudad Manila, 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 Magandacan ciudad Manila, 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 Zaperlas tan silangam Magandacan ciudad Manila, Manila, Manila Manila Las muchachas que están en Manila Llevan siempre en la mano un pay-pay ¡Ambre, nena! Que el pay-pay en Manila se estila Y en el mal la cae ¡Ay, que se le cae! Y en los días de mucho calor En la plaza se pasa mejor ¡Ay, qué fresquito, quito, quito! ¡Ay, le da el pay-pay! ¡Le da el pay-pay! ¡Ay, qué riquito, quito, quito! ¡Ay, qué fresquito, quito, quito! ¡Ay, qué riquito, quito, quito! ¡Ay, qué riquito, quito, quito! ¡Ay, qué riquito, quito, quito! Es el pay-pay, pay-pay-pay-pay ¡Olé! ¡Ándale! ¡Viva Manila! Al volver de la escolta Charito Tras comprarse un precioso pay-pay Y una carta encontró de Pepito En su roca va ¡Ay, qué se le cae! Y en la carta le hablaba de amor ¡Ay, Jesús, qué calor, qué calor! ¡Ay, qué fresquito, quito, quito! ¡Ay, le da el pay-pay! ¡Le da el pay-pay! ¡Ay, qué riquito, quito, quito! ¡Ay, qué riquito, quito, quito! ¡Ay! Es el pay-pay, pay-pay, pay-pay ¡Olé! ¡Ándale! ¡Adiós! ¡El pay-pay de la anguena! Zampaguita gentil que alargas Con tu aroma mi Filipina Zampaguita, flor peregrina ¡Ay, que en tus trenzas bordando estás! Que en breve colear prendida Dulce besa su ardiente celo Quien pudiera de amor lleno flor Venturosa tú Y cual tú y cual tú y cual tú y gozar Dichosa tú Que al perfumar el viento Tu aroma y su aliento Confúndense al par Dichosa tú Que en blanquido o embeleso Darle acostumbrar un beso Su boca inquieta llena de afán Flor de las flores Tesoro hermoso De hondos amores ¡Ay, quien pudiera! ¡Ay, quien pudiera! ¡Ay, quien pudiera! ¡Glor pura! Por verte así Así cual tú y gozar Polo de las flores ¡Ay, ve a calmar a este pecho que se agita! ¡Feliz Zampaguita, más feliz que yo! ¡Ve a acariciar con tu halago su cabello! ¡Corre a seguir su cuello mientras de gloria muero de amor! ¡Flor peregrina que adora tanto! ¡La Filipina! ¡Ay, quien pudiera! ¡Flor pura por verte así, así cual tú y morir! ¡Flor peregrina que adora tanto! ¡Flor perechizos! ¡Talle esbelto, gracioso anda! ¡Cabelera que caen gritos, y es como un manto real! Linda boca por donde lee, su blancura muestra el martín. Pie que canta por ser tan breve, ay que niñas tan dulces las de este país. Solo sé, lo sé, las ama él que las ve, pues son divinas las filipinas. Tienen cierto imán que atrae al hombre con la voz. Su dulzura y su dulce expresión seduce al hombre al corazón. Pues son divinas las filipinas. Su dulzura y su dulce expresión seduce al hombre al corazón. La Dálaga filipina es emblema de la patria. Es su hablar, un cantar que cautiva, tiene el encanto de un noble cantor. Así como en el andar, así como en el mirar, es perfume de flor y de amor puro y real. Es toda la gloria y todo el encanto de la tierra que la vio nacer. Capulito hermoso del patrio larga, compendias el don aire nativo. Es toda tu gracia, sensación de un querer que es veraz e inmortal. Tu dulce mirada y sonreír, los prodigas con suave esplendor. Es así la mujer filipina, con fidelidad, sabe dar todo en su corazón. Es así la mujer filipina, con fidelidad, sabe dar todo en su corazón. La Dálaga filipina es emblema de la patria. Es su hablar, un cantar que cautiva, tiene el encanto de un noble cantor. Así como en el andar, así como en el mirar, es perfume de flor y de amor puro y real. Es toda la gloria y todo el encanto de la tierra que la vio nacer. Capulito hermoso del patrio larga, compendias el don aire nativo. Es toda tu gracia, sensación de un querer que es veraz e inmortal. Tu dulce mirada y sonreír, los prodigas con suave esplendor. Es así la mujer filipina, con fidelidad, sabe dar todo en su corazón. No me pidas el coliar de Zamparita, que es la flor más filipina y más bonita. De la paz y del amor, es simbólica la flor, por su nítida blancura y suave olor. Del coliar de Zamparita sonoroso, confidente y delicado y amoroso. No me quiero separar, y lo acabo de encontrar, no me pidas, no me pidas el coliar. Zamparita de perfume seductor, quinta licencia de la dicha y del amor. Zamparita gentil, tu aroma sutil, embriaga, daldada. Ay, dame tu collar, déjame soñar que vuelo al cielo. Mi pobre corazón, lleno de ilusión, suspira, delira. Ven, vamos a cambiar, dame tu collar y toma mi vida. ¡Aplausos! 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 Cuando llevas campaguitas la talaga, de tal modo su perfume se propaga. ¡Aplausos! Que la licencia de aspirar no se puede precisar, si es perfume de bujero o de collar. Pero al fin la delicada Zamparita, devorada por el fuego se marchita. Y si alguien lo guardó, esa flor se convirtió, en recuerdo de la dicha que pasó. Zamparita de perfume seductor, quinta licencia de la dicha. Zamparita de perfume seductor, chica de la la, de laっちo que pasó. Tu aroma sutil, embriaga, daldada. Ay, dame tu collar, déjame soñar que vuelo al cielo. Mi pobre corazón, lleno de ilusión, suspira, delira. Ven, vamos a cambiar, dame tu colia y toma mi vida Ven, vamos a cambiar, dame tu colia y toma mi vida Ven, vamos a cambiar, dame tu colia y toma mi vida Porque el amor es sincero, es lo que mi alma quiere Y que haré con todo el oro, si en mi corazón es infiel Yo busco amor verdadero, que sea mío hasta el fin Dulce princesa gentil, divina musa ideal Eres la flor y el perfume de mi pecho feliz Al sol de extraño dulzón, una tierna canción Llenos de gracia infinita, mi inquieto corazón Con un ritmo encantador, suspirando de amor En sueño dulce y sin igual, belleza angélica Eres toda mi ilusión, la diosa de mi pasión La encantadora que llena el alma de inspiración Con un ritmo encantador, voy suspirando de amor En sueño dulce y sin igual, belleza angélica Eres toda mi ilusión, la diosa de mi pasión La encantadora que llena el alma de inspiración La encantadora que llena el alma de inspiración Con un ritmo encantador, suspirando de amor Con un ritmo encantador, suspirando de amor En sueño dulce y sin igual, belleza angélica Con un ritmo encantador, suspirando de amor Eres toda mi ilusión, la diosa de mi pasión La encantadora que llena el alma de inspiración Ven, a orillas del pasí, paloma mía Ven, que se va muriendo la luz del día Ay sí, que por ti tan sola la barca espera Junto a la ribera, bajo trondoso cañadera Ven, ven cielo mío Ven, ven cielo mío Ven, ven cielo mío Mi dulce anhelo, te contaré Entre el murmúrio De la corriente Tu hermosísima frente De Zampaguitas coronaré ¡Gracias! 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 Tu hermosísima frente de zampaguitas coronaré Tu hermosísima frente de zampaguitas coronaré Cuando brilla por el cielo la blanca luna Mecida por el sépiro suave se refleja sobre el río Su imagen de celeste albura suelta al aire su copiosa cabellero Así la perla del pasil, así la perla del pasil Cuando brilla con su fulgor argentino Cantan las endechas dulces de su canción Ella es la nubil princesa, la princesa de los amores Su reinado es inmortal, eterno como sus quereres Su gracia se ha transmitido a todos en su corazón Si queréis que siempre viva Si queréis que siempre viva Sus amores debéis repartir Su gracia se ha transmitir Su gracia se ha transmitido a todos en su corazón Si queréis que siempre viva Si queréis que siempre viva Sus amores debéis repartir patrón Si queréis que siempre viva Si queréis que ya exista Debéis de dar El corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no siento el sol, y el frío de la noche, por costumbre voy. Desnudo y sin camisa, con el salomote, que me cubre la cabeza, con el calzón de dos colores. Blanco, pondina, ay qué barbaridad, ay, 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 qué tormento, cuando en la encenada, me lo llevo el viento. Contando días, y también semanas, para volver a regresar a mi patria natal. Para volver a regresar a mi patria natal. El sueño se veló, con dulce sol, con mi mozón. El sueño suplicó, no mire así, no mire así. En sueños descubrí, mi fe inmortal, alado y vil, inalpiado, sobentote. Y susurré, mi reverente oración. Y galanterío, con dulce sol, con mi mozón. Y tenaz imploró, no mire así, no mire así. Constante invoqué, mi fe inmortal, discreto y vil, inalpiado, sobentote. Esas tus miradas, lindas y doradas, enseñaron me a mirarte así. Mirarte siempre así, prendas admirables, joyas deslumbrantes. Hablan de ventura, hablan de ilusión. Esos tus miradas, soles orientales, son los que vi. Porque te enví, pero siempre, siempre así. Llamas adorables, llamas perfumantes. Amfora genixi, de triunfal pasión. Amfora genixi, de triunfal pasión. Amfora genixi, de triunfal pasión. Bajo las palmas graciosas de nuestras selvas malayas, Donde corjean las mallas, cabatinas armoniosas. Donde van las mariposas, volando en ronda infinita. Como una estrella bendita, de eucarística blancura. Hermina, siadre y fulgura, la flor de la zampaguita. Cuando el sol rompe el encaje, de nubes tornasoladas. Y con suaves pinceladas, aspella de oro el paisaje. Bajo el palio de boscaje, que la hora oriental agita. La juventud inmarchita, de nuestra patria esplendente. Cine su morena frente, con flores de zampaguita. En las noches murmurantes, que un plenilunio de mayo, Envuelven el dulce rayo, de mil luceros temblantes. Al ver por el aire grandes, pedazos del alma mía. Lloro en la tiniebla fría, donde mi ilusión se apaga. Como la flor desampaga, llora solas en la umbría. O blanca flor sin espinas, flor que las magas criaron, Y que al amor dedicaron, las mujeres filipinas. De mis horas vespertinas, endulza la hier, maldita. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Y se reina de las flores, oh flor de las zampaguitas. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. El agua del forjar, amores de tormenta verde mar, que llegan a las plagias del placer, buscando la esmeralda del querer. ¡Qué roca verde es! Verde, verde luna, a mí me llaman. Verde, verde fuego cruel imaginario, en mis besos doy la verde flama. Verde luna, tú tienes valvorio. Perfuma mi alma y palpita, hasta en mis propios dolores. Cuando muere la pálida tarde y me veo tan lejos de ti, llamo mucho y el alma cobarde, en la sombra comienza a gemir. La caricia te busca, te invita a evocar sus recuerdos de amor. Más al punto, ahí se marchita, de mis ansias la flor. Más al punto, ahí se marchita, de mis ansias la flor. Más al punto, ahí se marchita, de mis ansias la flor. Más al punto, ahí se marchita, de mis ansias la flor. Es que el aislamiento cruel, el pecho me llena de piel, al traerme los ojos del tiempo dichoso que hundió. Por eso no puedo sin ti, adiar el placer, que debe venir y encuentra un alivio y llanto de amor. Más al punto, ahí se marchita, de mis años lo que entiende. Es tan vivo mi ardiente deseo, tan intensa mi fiebre de amor Yo de lejos te siento y te veo a través de mi negro dolor Mis noches de insomnio fulguras con tus vírgenes formas de luz Y en mi senda hay de amarguras, tú compartes mi cruz Si quieres que nunca el pesar retorne en mi alma a mirar No dudes del fuego, perene de mi honda pasión Porque aunque distante de ti el fiel corazón Que de mí sabrá idolatrarte cual siempre de amor Nació en el Pásico, junto a la orilla, bajo el ardiente sol tropical Aunque es india, podre y sencilia, no entra cualquiera en su Baha'i Su pobre madre siempre está afuera, maestra de escuela y no puede ser Siempre le deja huérfana y sola, gracias que tiene comida bien Tiene un novio que le acompaña todos los días a trabajar Tiene una casa de caña y nipa y es un cabeza de barangay Dicen que pronto le harán teniente, lo más seguro, gran capitán Pronto lo sea, con él se casa y nos convida a su handa ¡Suscríbete al canal! 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 Pajarito hermoso, vola que vola, en que la arboleda salta y brinca, salta que te brinca, canta que canta, y en su canto dice pipi pipi ya, tirando el zumbi hacia el pobre pipi. Sigue la carrera del manudungu, y al perder la vista, pegarse entre sí. Ay, ay, qué pena, ay, ay, qué dolor, si uno entre ellos suspira así, vente mi cariño, acércate a mí. ¡Olé! No te vayas, no te vayas a Zambuanga, que me puedes, que me puedes olvidar. No te vayas, no te vayas y me dejes, que yo sin ti no puedo estar. No te vayas, no te vayas a Zambuanga, que me puedes, que me puedes olvidar. No te vayas, no te vayas y me dejes, que yo sin ti no puedo estar. No llores, paloma mía, no llores, que volveré, y si acaso yo no volviese, paloma mía, te escribiré. No llores, paloma mía, no llores, que volveré, y si acaso yo no volviese, paloma mía, no llores, que volveré, y si acaso yo no volviese, queing, que volveré, y si acaso yo no volviese, que me puedes volveré, No te vayas, no te vayas a San Juan, que me puedes, que me puedes olvidar. No te vayas, no te vayas y me dejes que yo sin ti no puedo estar. San Juanga, San Juanga bella, San Juanga, tierra natal, orgullo de Filipinas, San Juanga mía, tierra del sur. San Juanga, San Juanga bella, mariposa bella, en mi tierra inmortal, es la Filipina. En su traje natal, presenta unas mangas, con grasejo y sal, y salla de cola, y una pieza de percal. Con teineta de caray, uy, y un pañuelo coquetón, llena aguas de ojenes, en la rosa y talón. Con teineta de caray, uy, y un pañuelo coquetón, llena aguas de ojenes, en la rosa y talón. Con el tapiz real, sobre el pal y el sutil, que es la mariposa del palaio pensí. ¡Gracias! ¡Gracias! Mariposa bella, de mi tierra inmortal, es la Filipina. En su traje natal, en su traje natal, que usenta unas mangas, con grasejo y sal, y salla de cola, y una pieza de percal. Con teineta de caray, uy, y un pañuelo coquetón, llena aguas de ojenes, en la rosa y talón. Con el tapiz real, sobre el pal y el sutil, que es la mariposa del palaio pensí. ¡Gracias! 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 Ven sin tardar, y podremos gozar del amor sin ningún temor. No temas tanto saber del beso, que no es delito ni crímenes, solo es de amor, es dulce, embelezo, tierna delicia, suave placer. Un beso no es pecado, solo es un sueño de emoción. ¡Gracias! Canción que dicen labios puros, ligada por el corazón. Olear sin dejar cuello, con labios que arden de pasión, mi dulce bien, mi bien amado, un beso no es pecado. ¡Gracias! 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 ¡Vive a reinar! ¡Que sí! Vibre la lengua divina de Cervantes inmortal En la nación filipina de Burgos y de Rizal Cantemos filipinos un himno de homenaje Al niño más glorioso de nuestra libertad Que retumbó en los valles y en las selvas y flotas Y un beso ritmo sonoro con rumor de tempestad Noble lengua del decoro del amor y la verdad Lengua noble del decoro del amor y la verdad ¡Vive a reinar!